Buenas tardes, mi nombre es Mauricio González Benítez, nací en Monterrey, pero me crié en Estados Unidos por la mayor parte de mi vida. En mi casa solamente hablábamos el español desde que nos mudamos. Creo que mi mamá enforzó y nos quiso inculcar que somos mexicanos, especialmente regios, pero es otro cuento. Pero mi mamá nos dijo, eres mexicano, vas a hablar el español correctamente porque, no sé, era muy importante y eso ha fortalecido mi identidad mexicana. Entonces toda la vida la casa era puro español. De hecho, cuando llegamos a la casa y decíamos con los hermanos, hey, what are you in class? ¿Qué? No se entiende eso. No, ¿qué es eso? No, no, no. Entonces nunca aprendí, nunca aprendimos el inglés hasta que llegamos a la escuela. Dijo mi mamá, en la escuela vas a hacer el trabajo de ellos que te enseñen el inglés, yo te voy a enseñar el español. Entonces en nuestra casa era puro español. Entonces eso era, de hecho, hasta empezamos a aprender el español a una temprana edad. Llegábamos de la primaria, nos recogía, llegábamos a la casa y nos atraía con una merienda. Nos ponía como un pepino en la mesa, en el comedor y luego todo sobres a comer. Y luego sacaba un libro, ¡zas! Y a leer. Entonces mi mamá le decía a mi mamá la escuelita. Entonces llegábamos y veíamos a los vecinos afuera en la bicicleta, jugando y mi mamá nos dio lecturas y leer libros. Nos daba tareas y teníamos que escribir así como ensayos. Entonces era la escuelita que nos enseñó durante, solamente duró la primaria hasta creo que el sexto grado, ya que empezamos los juegos. Ya porque tenemos tarea que hacer y no tenemos la flexibilidad, pero, y también ella con sus quehaceres. Pero eso me ayudó mucho de ello. De hecho, ella me enseñó que la ortografía, gramática, obviamente lo muy, muy básico en nada, lo que me enseñó la doctora Miners. Pero yo nunca había tomado ningún curso de español. De hecho, en la prepa nunca tomé los dos exámenes de AP. Solamente tomé el examen, me dieron los créditos, saqué el grado y nunca, nunca formalmente aprendí el español hasta que llegué a la universidad. De hecho, nunca tenía, igual yo quería aprender el francés, nunca quería aprender el español. Y yo, o sea, ya que, o sea, creo que mi mamá la verdad me, esa experiencia como que no, no. No, no, pero no, o sea, en el momento era, mi mamá era el villano y todos estábamos como que, ay, mi mamá. Pero ahora le doy tantas, o sea, tantas, buf, la amo por eso porque me ha ayudado mucho. Pero desde que llegué a la universidad, me inscribí en el curso 327N, que es el avanzado, el Hurt to Speak, Writer, S. Entonces, ese fue mi primer curso. No quiero decir que, o sea, obviamente no sé todo, pero dije yo, está bien, pero la verdad estuvo difícil. Pero me encantó porque mucha gente, esa clase, todos, o sea, estábamos aquí los tres en el curso y todos teníamos diferentes conocimientos, diferentes, o sea, fueron, alguien ya había tomado un curso y nunca había tomado un curso de español. Entonces, para todos fue una experiencia, o sea, se adaptó a cada estudiante. Porque yo, por ejemplo, no sabía nada de, bueno, mi mamá me ha dicho que editó algo de X, pero no, no le recordaba nada, o sea, ya eran muchos años. Entonces, la experiencia me encantó porque aprendí mucho. De hecho, fui a una office hours de la doctora Miners y me escribió todo. O sea, me encantó porque le apasiona mucho el español y me encanta porque yo le dije, no sé nada, de los acentos de ortografía. Ella escribió todas las reglas, de hecho, la tengo, ella lo sabe, la tengo, está en mi escritorio. Cuando me la pregunta, lo saco, cuando le mando un mensaje a mi mamá, ahora, todo con la ortografía. Pero ella no sabe que saco ahí mi dochichi, ahí estoy viendo. No, pero, no, pero, o sea, sigo aprendiendo y lo sigo, lo sigo aprendiendo más porque me encanta. De hecho, estoy leyendo un libro en español porque dije yo, hay que aprender un poco de literatura, pero quién sabe qué. No, pero me encantó el curso, a pesar de ser las ocho de la mañana, que es súper difícil. Ella, pues, cada mañana llegaba rozando y, de hecho, atrás de ella llegaba corriendo. Pero me encantó la clase, fue una experiencia linda. Muchas gracias, de hecho, me encantó. Ella es una profesora increíble. Muchas gracias. Ah, sí, pero fue una experiencia, la verdad, me encantó. Aprendí tanto. Mi clase favorita, a pesar de ser las ocho. Mi clase favorita. Gracias.